Filas kilométricas de personas a pie como en automóvil queriendo recibir la primera dosis de la vacuna contra el COVID-19 se registraron el fin de semana en los nueve puntos habilitados por la Secretaría de Salud de Tijuana el sábado principalmente. Todo el equipo municipal pendientes por esto, son actos extraordinarios, son eventualidades que son prácticamente difíciles de controlar a 100%, alguna eventualidad menor. Y es que hubo quienes pasaron la noche del viernes haciendo fila para que algunos de sus familiares fueran vacunados. Mi hijo se vino a las dos de la mañana, a las dos de la mañana se vino a hacer fila y hasta ahorita nos tocó. ¿Me siento bien? Sí, gracias a Dios, ojalá que no nos haga daño. Pues ellos estudiaron desde las tres de la mañana, claro que sí. Médicos y enfermeras de instituciones de salud públicas, estudiantes de medicina como voluntarios y médicos militares del Ejército Mexicano fueron los responsables de aplicar la vacuna, monitorear a las personas y llevar el registro para que puedan recibir la segunda dosis en aproximadamente un mes. Buenas tardes. Buenas tardes, ¿ya la vacunaron? Ya. ¿Cómo le fue? Pues muy bien. ¿Cuánto tiempo hizo de fila? Como media hora. ¿Media hora? O sea, ¿no tuvieron que madrugar? Ay, no, si yo vivo aquí a tres cuadras. Muy rápido. Pues oye, yo que no me voy a venir desde las cinco, no. No, no, hay que ser conscientes. Yo dije, no, hasta las doce, las tres, dije cuatro, lo más tardar. ¿No? ¿Y si tuvo algún problema? Ninguno. ¿Hasta ahorita nada? Hasta ahorita nada. ¿Y si tenía contemplado vacunarse? Ah, yo sí, sí. ¿Por qué? Lo estoy esperando, ¿desde cuándo? Porque no puedo salir a ningún lado. Un año encerrada. La pensé, tenía miedo, pero, pues, por lo que andan diciendo. Pero, está bien. ¿Cuánto tiempo hizo de fila? Estoy desde las siete de la mañana. ¿Y valió la pena la espera? Sí, sí. Que se vacunen, no pasa nada. De las 43 mil vacunas que se distribuyeron para el fin de semana, 34 mil 600 fueron aplicadas únicamente el sábado y el restante el domingo. Pero se anunció la llegada de más vacunas que aplicarán el martes. Va a llegar el lunes 70 mil dosis y con esa cubrimos el 100% de los adultos mayores de 70 años en Tijuana. El martes reiniciamos la vacunación en prácticamente todos los puntos, más puntos adicionales que no hemos vacunado aquí en Tijuana para acabarnos con todos los adultos de 60 años y más en el territorio. De las personas que fueron inmunizadas, la Secretaría de Salud reportó algunos casos de reacciones leves a moderadas a la vacuna. Los adultos fueron atendidos en las unidades ambulatorias y no fue necesario trasladarlos a algún hospital. En Tijuana, Alberto Helenes para RCN, Unirradio Informa.